Las personas pueden apelar un parte en la sede del Consejo de Seguridad Vial más cercano al sitio donde recibieron la multa. En la zona sur están ubicadas una en Daniel Flores, en Pérez Ceredón, y la otra en Osa, específicamente en la municipalidad, eso sí, si desea hacerlo de manera presencial, porque también se ofrecen las opciones de fax y correo electrónico para que las personas no deban trasladarse a alguna sede. El correo disponible es recepción-medio-impugnaciones-csv.go.cr, cumpliendo como requisito fundamental que el escrito incluya la firma digital y que ésta le pertenezca a quien está impugnando. Cabe indicar que la firma digital no requiere autenticación de un abogado. La firma digital aceptada es únicamente las expedidas por una oficina del registro oficial del Banco Central de Costa Rica, autorizada para emitir esos certificados. De igual manera, se puede enviar por fax al número telefónico 2010-4701 en San José o al número de las sedes que corresponda. Los documentos adicionales, como la copia de la cédula de identidad y las pruebas, deben enumerarse y aportarse como anexos o escanearse en un solo documento. El interesado tiene 10 días hábiles para poder apelar una multa a partir del día hábil siguiente a la fecha que la recibió. No se cuentan días feriados o sábado o domingo, o los días que las oficinas estén cerradas, como por ejemplo en Semana Santa o fin de año. También es importante indicar que las multas de tránsito prescriben a los 7 años, así que cualquier persona que quiera renovar la licencia, que se da por un máximo de 6 años, tendrá que pagar la multa para poder sacar la licencia nueva.